Como ustedes saben, el Ministerio de Salud ha establecido una alerta epidemiológica por el tema de ébola. A partir de allí también se han disparado los distintos mecanismos de alerta para la detección de los casos correspondientes para un proceso de evaluación muy claro respecto al ingreso de personas por vía aérea, por ejemplo, a través de las terminales aéreas correspondientes. La República Argentina no tiene vuelos directos con países que están afectados ni tampoco con países cercanos a los niveles de afectación, no obstante lo cual se establecen los extremos en materia de recursos precisamente para tener una alerta epidemiológica vigente. A su vez se sigue el protocolo y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Pero a su vez también nosotros tenemos dos centros de referencia, que visitamos el otro día, con toda la preparación correspondiente en materia de tecnología, equipamiento y personal y recursos humanos especializados, que es en el Hospital de Alta Complejidad El Cruce Néstor Kirchner, como así también el Garrahan para niños principalmente. Entonces, tenemos un sistema de alerta vigente, tenemos un sistema de preparación de recursos humanos, tecnología disponible, tenemos un sistema de alerta también para los sistemas de ingresos de personas, tenemos los centros sanitarios de referencia y a su vez ayer se ha divulgado una cuestión muy importante que es el método argentino de detección a través del Instituto Malbrán. Esto es muy importante porque permite disponer la República Argentina como único país de América Latina que tiene el dominio de esa tecnología para detectar y analizar rápidamente los casos en 24 horas. Eso es algo muy importante para los procesos de bloqueo focal y para generar los procesos de cobertura para evitar la expansión de una epidemia de estas características. Por eso nos parece muy importante porque con el código genético del virus se logró diseñar lo que se termina de un cebador que permite multiplicar el genoma del virus del ébola.